Y dice así Esta vez Migrantes Amazón Desde Estudio Hasta Ecuador Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Culivisa, culivisa, baila일zig No gusta, barbicuna Que venimos rancando Ahora en잖아요 ¡Llevan contra mía! Ajá, venga Si, sin happy Bonifica Porque lloraste, corazoncito Porque lloraste, corazoncito Por un amor que no mayó Por un amor que no mayó Yo te dije no te enamores, yo te dije no te enamores Porque el amor te te sufría, porque el amor te hizo sufrir No te enamores, porque el amor te hizo sufrir No te enamores, porque el amor te hizo sufrir No te enamores, porque el amor te hizo sufrir No te enamores, porque el amor te hizo sufrir Y solo puedes actirantando, tomando mi cabello Y a ti, me cantina, que la nota de tu rincha ¿Qué son? La gente de la lucha No olvides tu barriguichi Chine, chine, cobercia Y llora tu corazoncito, y llora tu corazoncito Por un amor que no da amor, por un amor que no da amor Y de que no te canto es, de que no te canto es Porque el amor te te ha hecho vivir Yo te dije, no te amores Porque el amor te hace sufrir Sí, sí Los solteros y las oteritas Y donde estamos casados Y donde están los caballeros que vienen a la llama la ballarina Todos me dicen, oye emigrante Porque andas tomando el tomo Que andas tomando el tomo Por un amor mentiroso Todos me dicen, oye emigrante Porque andas tomando el tomo Porque andas tomando el tomo Por un amor mentiroso Y de que no te canto es, de que no te canto es Porque andas tomando el tomo Por un amor mentiroso Por un amor mentiroso Para ti Para ti mentiroso Baila 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 ¡Tocuey de guama! ¡Tocuey de guama! ¡Tocuey de guama! ¡Tocuey de guama! Y vamos para todas las arenitas. ¡Y... ¡Sanquilla! ¡Sanquilla! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sinapao aquí! ¡Sinatochugui! Y queremos ver esa linda mente hermosa Y como la son, pasando esa noche Saltando, 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 saltando Y la vida Y sin miedo, sin tu vici, ni el rubirón Se me da la marcha, arriba, 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 arriba Guadalupe, guadalupe, guadalupe ¡Eso! ¡Zababa! Acoma en la chumpi en la pila 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 Yo que yo comina la chileca Acoma en la chumpi en la pila Yo que yo comina la chileca Acoma en la chumpi en la pila ¡Zabra! ¡Zabra, Zabra, 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 Zabra! ¡Zabra, Zabra, 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 ¡Vamos! 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 2 Amazona, Cicwanga, Amazona, Cicwanga Pitanya o Pacuira, Pitanya o Pacuira Cicwanga, 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 Cicwanga Concuina mi jodata Con cuña, río, nata, pitaña o papu tira, pitaña o papu tira Cicuanga, 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 cicuanga Cicuanga, más bien de Corinti, y para los amigos, cicuanga está aquí Cicuanga, 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 cicu Singoazana. Todas esas gente mas alegres deincaso, mogul! Segui 손i voguin, ayeram! Ellos de tus conchas, eso... Me Headmaster emara su café. A couchi emara da ey... Adoro Yakunabi, adoro Yakunabi, pitaño Patakira, pitaño Patakira si мозga , si мозga, si мозga, si consistenta Eso B خطuna , pitaño patiño, ya lo tienen ¡Sí, sí! ¡Que hoy gente de la ciudad, que sea un miguel, ¡viva, viva, viva! ¡La playa de esta sala, velita, viva! ¡Y que baje el presidente! ¡Cuidado, repa! ¡Sí, sí! ¡Tú cuida guama! 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 ¡Y seguimos! ¡Y seguimos hoy en día de ese noche! ¡Los piñones amazónicas! ¡Fuera aquí! ¡Segurocito! ¡Elegalcia de la ciudad! ¡Sí, pero mucha! ¡Eso! ¡Segurocito! 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 No tengo nada ni un vaso ni aguantito Que voy a estar limitando, pato sanado Que voy a estar limitando, pato sanado Ayer tuve, 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 tuve No tengo nada, que quiero sabido, no tener que dar sin nada Que quiero sabido, no tener que dar sin nada No tengo nada, que voy a estar limitando, pato sanado